Gracias, presidente. Como decía, buenas tardes. ¿Cree la Junta de Castilla y León que el modelo de desarrollo de la provincia de Palencia debe de basarse en la proliferación de macrogranjas porcinas? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Gracias, presidente. Señoría, la Junta de Castilla y León considera que el desarrollo de la provincia de Palencia se puede realizar entre otros sectores con la industria agroalimentaria, por supuesto con la automoción, también, como no, con la transición energética y también necesariamente con la agricultura y la ganadería. Eso sí, todos los proyectos deben de ser viables y sostenibles, tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista medioambiental. y todo ello bajo el gran paraguas del principio de legalidad. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Guerrero Arroyo. Gracias. Sus palabras suenan muy bien, pero nos tienen que explicar por qué el PP tiene tanto interés en potenciar la instalación de macrogranjas porcinas en la provincia de Palencia. Miren, tienen todo al Partido Popular movilizado sin medir las consecuencias en cuanto a la contaminación con purines y nitratos en las tierras y los cauces. Hay alcaldes y diputados provinciales del Partido Popular, como el de Saldaña, que son promotores y miembros de empresas que quieren implantar las macrogranjas. La anterior consejera de Agricultura, la señora Milagros Marcos, que hace poco más de un año mintió en esta Cámara negando la existencia de proyecto alguno en Palencia, ha presidido en febrero una reunión en Herrera de Pisuerga para avalar no uno, sino 14 proyectos de ganadería porcina industrial en la zona de La Ojeda y El Buedo, con una previsión total de 80.000 cerdos. En la misma reunión también estuvo, apoyándola, el jefe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Junta, lo que prueba que ustedes están detrás de estos proyectos. Además, nos enteramos que hay familiares directos del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que están promoviendo otras macrogranjas en la zona de Meneses de Campos. Así que es el PP y sus amigos los que están detrás de estos proyectos. Y para facilitarlo, mañana van a eliminar el requisito de licencia ambiental a los proyectos ganaderos. A ver si ha habido alguna llamada de Pablo Casado al señor Fernández Mañueco a este respecto. Sería bueno que se aclarara aquí. Miren, en vez del desafuero que van a cometer mañana, deberían hacer lo contrario y velar por los intereses de los ciudadanos. Contemplar las 14 licencias ambientales como una sola, porque los proyectos de macrogranjas de la Ojeda y el Boedo son como cuando se fracciona un contrato en la Administración para hacer un fraude en la adjudicación. Todo es un despropósito que oculta una preferencia del PP por este modelo de antidesarrollo para favorecer a unos inversores que ya estuvieron en las eólicas y en las fotovoltaicas y que no les importa el futuro del medio rural de Palencia. Y lo quieren implantar precisamente donde más daño hace, donde está el románico palentino y el propio Canal de Castilla. Usted, señor Carnero, ha sido vicepresidente del consorcio turístico del Canal de Castilla. Acuérdese, porque estaba yo también en él. ¿Y ahora va a permitirle, va a parecer bien, que en torno al Canal de Castilla de la zona de Herrera se impongan tantas macrogranjas? ¿O al señor Ortega, consejero de Cultura, le parece bien que en torno a San Andrés de Arroyo, Santofemia de Cozuelos o San Juan de Moabes se viertan los purines de estas granjas? ¿Qué vamos a hacer con el románico palentino, con esta situación? ¿Qué candidatura vamos a promover llenándola de granjas porcinas alrededor de las iglesias románicas? Señor Ortega, por cierto, mueva un poco el tema que ya hace año y medio desde que se aprobó en esta Cámara y no sabemos nada. La incompetencia en desarrollo turístico de la Junta de Castilla y León está llevando a Palencia a que sea la provincia última de España desde hace 20 años, en pernotaciones, en viajeros, en empleo turístico. Y con estos proyectos nos van a condenar a otros 20 años a la cola. Y no nos vengan que si todo esto es legal no hay problemas. Miren, ustedes deben gobernar pensando en los intereses de los ciudadanos y no en los intereses de los inversores y las influencias que tengan en el Partido Popular. Y si no saben, no pueden o no quieren, tienen dos opciones. Devuelvan las competencias al Estado o dejen a los que sabemos, queremos y podemos hacer las cosas como han querido los ciudadanos desde hace un año que para eso nos dieron la mayoría en las elecciones. Nada más y muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Gracias, presidente. Señoría, el principio de legalidad, como usted debe de saber, implica que uno no puede hacer lo que está prohibido. Pero implica también algo muy importante, que uno tiene que hacer a lo que le obliga la ley. Y esto muchas veces hay personas, determinadas personas, que en determinadas circunstancias y en determinados momentos lo olvidan. Y yo creo que usted hoy aquí, en este momento, está olvidando precisamente en esta cuestión que está planteando este hecho. Que el principio de legalidad implica que el principio de legalidad implica no hacer lo que está prohibido y implica hacer a lo que uno está obligado. Estamos hablando de actos debidos. De actos que, si se cumplimentan adecuadamente y cumplimentan también la normativa medioambiental, hay que necesariamente otorgar las correspondientes licencias. Usted se está diciendo que, con el Real Decreto que mañana va a convalidar, previsiblemente, esta Cámara, se va a producir que se deje al lado, en el limbo jurídico, este tipo de instalaciones. Eso no es cierto, mire usted. En primer lugar, porque este tipo de instalaciones siguen sometidas al trámite ambiental y a la declaración ambiental correspondiente. Y, en segundo lugar, porque lo que hace el Real Decreto-Ley, y mañana aquí quedará suficientemente explicado, es algo muy importante. Que es sustituir la licencia ambiental por todo lo que tiene que ver con una comunicación ambiental. Pero esa comunicación ambiental, en la cual no están sometidos estos proyectos a los que usted se está refiriendo, necesariamente tiene que cumplir los correspondientes requisitos. Y eso es muy importante. Yo le voy a decir algo muy claro. Mire, este país es el único país que tiene regulado, limitado, en el sector porcino intensivo, mediante un Real Decreto, el número de unidades. En concreto, son 720 unidades de ganado mayor, UGM, las que pueden, como máximo, establecerse en una explotación de intensivo. Bien, eso lo aprobó el Partido Popular en un decreto en el año 2020. Resulta que ahora, en febrero de este año, perdón, en el año 2000, hace 20 años, resulta que ahora, en el año 2020, el Gobierno Socialista acaba de aprobar ese mismo decreto, lo acaba de modificar. ¿Y sabe lo que ha hecho con esta cuestión? Pues no la ha limitado, mire usted. Mantiene el mismo número de unidades. Pero no solo hace eso, sino que esas 720 pueden crecer a disposición de las comunidades autónomas en un 20% en supuestos individualizados. ¿Y sabe quién firma ese Real Decreto? ¿Quién propone ese Real Decreto? No solo el consejero, perdón, el ministro de Agricultura. ¿Sabe quién? También la vicepresidenta cuarta, la vicepresidenta de Transición Ecológica. Y a mí eso me parece muy importante resaltarlo. Estamos haciendo las cosas bien siempre que se cumpla con el principio de legalidad. Y en cuanto a lo de los familiares, mire, yo no voy a entrar. ¿Sabe por qué? Porque yo no pienso que usted, cuando examina a sus alumnos, empiece por los nombres y apellidos. Muchas gracias. Gracias.